¡Suscríbete! ¡Suscríbete y cogerte! Lindadena, soy feliz ¡Suscríbete y sinistros nangenos! ¡ Lo sabes! ¡No te mangas miedo! ¡Es muy simple! Por un mundo viajaremos ¡Mir dannos a conocer! Cuantos meses a terminar, nos valen lo que sea Cuantos son fiestos se acaben, punto chico y a seguir No me importa ni lo que pasa, punto chico y a morir No tengas miedo Esto es un juego Cuantos son fiestos se acaben No se quitaran, no se voy a dejar ir No se vende a mi puerta y sientas vos No te has ido Esto es un juego ¡Acabamos a combatir! Muchísimas gracias, de eso me gusta la gente gritando bien fuerte, no importa, mañana no tenemos voz, no pasa nada. Mientras no agreglas, gritan. Quiero escuchar el tema que sigue. ¿Qué tema sigue? Bueno, este tema voy a correr de acá, se lo voy a dejar todo el bajito. ¡Fuerte aplauso para Juli! A la carecita, a la carecita. Están practicando baile también. Hacemos humor también, el llamarrante lo está para todo. ¡Dale, dale, dale! Ahora no apure. ¡Vamos! 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 ¡Ajala! ¡No! Vi la camiseta serie. ¡Bueno! ¡Vamos! Vamos a sacar guitarra. ¡Dando vino voy a sacar guitarra. ¡Qué lindas cosas! Otra vez con el buchito este ¡Papí! ¡Para! ¡Listo! ¡Papá! Bueno, otro cover más Hoy me gustó una armónica Espero les guste Vamos a bajar un poquito Después de ir a montar no se preocupe ¡Nani! ¡Quiete! ¡Chao! ¡Primo y yo cada armónica! ¡Arriba! Hoy un disco verde con más claridad A los que me rodean ¡Primo y yo cada uno de los que me rodean! ¡No, no! Cuando parece que el mundo acabará La tierra se va con mis pies Y cuando ya nunca amanecerá Esos años cambié Muy equivocado estuve ayer De volver a decir mejor que me engañé Al suponer que eran muchos Los amigos en que yo podría creer Eran solamente siluetas Eran solamente siluetas Sin creencias ni fe Eran solamente voces Que aparentaban sabía ¡A ver! Hoy por la mañana Sentí nuevamente Esas locas ganas De tenerme bien Y sin proponérmelo Me siento muy fuerte Solo por saber Le amo a mi mujer El dios se me distrajo Por un momento Y la buena suerte me abandonó Y el maldito diablo Sin perder tiempo En la sangre misma se me metió ¡Quiero que! Y allá no tengo amigo La buena suerte me abandonó Es poca gente Y hoy me rodea Solo el arte y media Amor No tengo que... ¡Nos vemos! Dios te agradece ¡Cuál es el fuego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nuevamente, esas lucas ganan de ganarme bien Y sin proponérmelo, me siento muy fuerte Solo por saber, que a poco me dejé Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me rodean Y hoy aquí despierta y no te puedo contar No, no, cuando parece que el mundo acabará Y la tierra se bajó mis pies Y cuando ya nunca amanecerá Eso sale otra vez De Edition Eso sale otra vez Y si vete Y le pido Muchas gracias Eso fue muy blusca y armónica Bueno, antes de seguir La verdad Este lugar No lo tuvimos porque quisimos tenerlo En quimocito que lo íbamos a tocar ya Tuvimos la suerte De que Carlos Ferrari Nos diera todas las posibilidades De tocar acá Y ahora estamos eternamente agradecidos